Una forma sostenible de manejo de recursos naturales y especialmente de los recursos del bosque, de la biodiversidad, tiene éxito cuando la gente local lo maneja en términos de gobernancia. Tiene éxito cuando es parte de su vida interna, de su lógica interna de organización. Los bosques y el manejo de los bosques son parte de la gestión social, de la gestión socioeconómica de las comunidades. Hemos podido ver cambios muy, pero muy importantes en las últimas dos décadas en tanto lo que es el manejo de los recursos naturales. Hemos visto y hemos acompañado los procesos de cambio institucionales estatales, o sea, la ley forestal y otras leyes, que tuvieron la buena intención de regular el manejo de los recursos naturales y especialmente los bosques. Sin embargo, esta buena intención no se encontró con las lógicas internas de manejo comunal o de manejo local de los recursos naturales. Fue, de alguna manera, influenciada por un impulso demasiado economicista y también por un impulso demasiado centrado en la madera y no en el manejo de la biodiversidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!